Este lunes 20 de mayo inició la segunda semana nacional de salud que estará vigente hasta el próximo viernes 24 de mayo, en el cual se busca concentrar los esfuerzos en contra del virus del papiloma humano. Serán 6.351 dosis las que se pretenden aplicar a niñas de quinto grado de primaria u 11 años de edad a través de 327 puestos de vacunación, 191 fijos, 64 semifijos y 72 brigadas que recorrerán escuelas y demás centros poblacionales, comentó Fernando Monter, responsable del Programa de Atención a la Niñez en la Jurisdicción Sanitaria Nº 2. Además comentó que también se reforzarán acciones contra el sarampión, pues aunque en México los esquemas de vacunación son muy buenos, es importante mantenerlo para evitar pandemias de este tipo, como está sucediendo actualmente en otros países. La aplicación de la vacuna triple viral que se aplica al año y a los seis años, vamos a estar completando esquemas. Es muy importante que acudan con la cartilla nacional de vacunación para aplicar esquemas. Los viajeros internacionales también igual, de acuerdo a su esquema, es la indicación que se da, ya que la vacuna produce una inmunidad permanente. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo las dos dosis, y la del año y seis años, de por vida estoy protegido contra el sarampión. Esto es muy importante, ya que el hecho de que las actividades de intervención preventiva que hemos llevado durante todos los años, nos da la pauta para que todas las personas estén inmunizadas y que disminuyamos el riesgo de esta enfermedad, ya que hay una pandemia importante a nivel mundial. Con imágenes de Giovanni Tamayo, Luis Mas, Notivisión.